mi unicornio está muy enfermo que tengo que hacer me han dicho que acá en Adomi tiene un hospital muy muy famoso vamos a ir a visitarlo pronto 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 hay que entrar, este es el hospital a ver si este es el hospital vamos a entrar ahí hay un enfermero señor enfermero tiene que ayudarme por favor, está mi unicornio muy muy enfermo muy bien señor, por favor pase donde la doctora Hart lo va a atender muchas gracias, muchas gracias hola, hola vamos a entrar doctora Hart, doctora Corazón tiene que ayudarme por favor mi unicornio está muy enfermo ¿cuánto cuesta la sanación? por la manzana dorada cuesta un montón de plata no, no puede ser, yo no tengo tanta plata ¿qué puedo hacer? denme un descuento por favor lamentablemente la manzana dorada es muy difícil de conseguir no, no me alcanza al menos puedo poner a dormir a mi unicornio aquí ¿me va a cobrar algo? sí, tiene que cobrar plata sí, tiene que cobrar plata ay, no puede ser ya no importa por lo menos que descanse hasta que consiga más dinero a ver uy, Candisita tienes que mejorarte por favor vamos a dormir un ratito para que puedas mejorarte mejorarte listo, 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 listo listo vamos a recogerte bien doctora Corazón voy a ver si consigo dinero para poder hacer curar a mi unicornio está bien y ahora se va a enfermar mi unicornio ¿qué hago? ¿dónde voy a conseguir plata? hasta luego enfermero rodillado ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿dónde habrá otro hospital por acá? ¿dónde habrá otro hospital? está el colegio está el barco está la demás ¿qué es eso? ¿nunca la había visto aquí? ¿casa de abu portadice? creo que es una vamos a ver qué es creo que es una enfermería una veterinaria ¡abierto! excelente buenas tardes señor buenas tardes señorita quiero saber si pueden atender a mi unicornio sí sí podemos atender a su unicornio ¿cuánto cuesta señorita? por el día de hoy que es su primera vez es gratis 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 muchas gracias señorita ¿qué tengo que hacer? ¿para que le curen a mi unicornio? solo tiene que pasar por el escáner del pingüinito uy gracias por regalarme 20 muchas gracias señorita de nada miren aquí esta veterinaria nos está regalando hasta dinero para después poder comprar las medicinas es gratis es gratis y nos regalan dinero para comprar la medicina listo ya pasé por el escáner señorita ahora tiene que pasar por aquí a ver por aquí señor a ver a ver le sigo señorita por acá a ver vamos a saltar ahí está la doctora buenos días doctora Isabel Wolfi buenos días buenos días por favor si puede ayudarme con mi unicornio es muy muy urgente ok ¿qué pasa con su unicornio? no sé se ha quedado dormido y no se despierta oh a ver voy a cogerlo a ver vamos a ponerlo y vamos a echarle un agüita primero vamos a echarle agüita ¿están cuidando mi unicornio? vamos a echarle agüita para que no le pase nada señor su unicornio ha tenido un este otro síntoma si está muy cansado a ver vamos a ponerlo acá donde están los rayos X los rayos X hay que mirar que hay en la pantalla a ver oh ahí arriba está el unicornio ahí se le ven los rayos X que moderna su veterinaria rayos X a colores excelente allá en la otra veterinaria tiene rayos X de blanco y negro está a colores que moderno y es gratis si su unicornio parece que está mareado y tiene que tomar mucha agüita oh está sediento muchas gracias vamos a darle agüita listo ya está ya está la sedito si vamos a ponerlo acá y vamos a darle una manzana dorada una manzana dorada pero hoy me dijeron que esas cuestan muy caro pero esas cuestan muy barato muy barato si me han querido engañar no puede ser posible gracias doctora por decirme la verdad y no está vamos a darle su manzana dorada uy ya está feliz si hasta se tiró de la cama muchas gracias doctora de nada y le voy a dar un paquetito de comida por si quiere alimentar a su mascota tome a ver a ver gracias y también le voy a dar algo más mire esto viene con con y con algo más mire con esta alguita de acá por si tiene otra mascota que es Marina uy mire parece que a su licor no le ha gustado uy está feliz yo también estoy feliz muchas gracias le voy a dar la alga para ver que hace uy que rico está comiendo le ha gustado si muchas gracias doctora Isabel Wolfi voy a recomendar su veterinaria a todos todos mis amigos entonces voy a recoger a mi unicornio muchas gracias doctora de nada yo sé que no me ha cobrado gratis pero le voy a dar un regalito por agradecimiento si vamos a ver que le regalamos a ver la doctora vamos a darle un regalo gigante muchas gracias doctora espero le guste su regalo muchas gracias listo espero que lo pase bien con su unicornio muchas gracias voy a despedirme acá de la señorita chao señor que le vaya bien señorita muchas gracias por todas las atenciones yo sé que ha sido gratis pero igual le voy a depositar el dinero que tenía ahorrado para para los medicamentos de hoy solo tengo para 50 quería darle 100 pero una de 50 y otra de 50 listo muchas gracias hasta luego amiguitos amiguitos les recomiendo esta veterinaria muy muy bonita nos vemos voy a pasear con el unicornio gracias